Salve María, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. Eres mi pastor, oh señores, nada me faltará si me llevas tú. Salve Madre Santa, Virgen, Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nacido de Santa María, esté con todos ustedes. Hermanos, esta Eucaristía a la Reina de los Cielos, a nuestra Madre, la Madre de la Iglesia, ofrecemos esta Eucaristía por cada uno de ustedes, por todas las mamás, por todas las abuelas, por las que hemos pedido una y otra vez, recordando a Santa Ana y a la Virgen Santísima. Pedimos por ustedes, mamás y abuelas del mundo entero. Cuando pedimos por María Bernarda, pedimos por aquellas que están enfermas, que desde su enfermedad están siempre viendo, participando en esta Eucaristía, por aquellas que están cuidando a sus mamás o a sus papás, aquellas y aquellos hombres y mujeres que están dando la vida y que desde su casa pueden participar del misterio eucarístico por esta Eucaristía. Por todos ustedes, por todos ustedes, aquellos que ofrecen su tratamiento, su enfermedad de cada día, como una ofrenda de amor a Jesucristo. Y orando por tantas necesidades y por los que estamos acá presentes y por los que no están presentes y que también necesitan nuestras plegarias, alegrías, todavía seguimos orando por el Medio Oriente y lo seguiremos haciendo. Rusia, Ucrania, nuestros países en conflicto, todas las situaciones difíciles que se están viviendo en Colombia y en cada uno de los países latinoamericanos. Por cada uno de ustedes, hermanos queridos, acá, desde este santuario de San Vicente de Paúl, desde este lugar de nuestro encuentro en torno al canto gregoriano. Yo los invito a que pidamos perdón desde el fondo del alma por los pecados cometidos, una contrición perfecta, el único que nos puede transformar, el único que nos puede quitar este corazón de piedra por un corazón de carne, el único que nos puede quitar el pecado. para volvernos santos y semejantes a Cristo, es este Dios resucitado que llevamos dentro, este Jesucristo. Vamos a pedirle a Él que nos perdone y que nos quite esta tendencia de egoísmo, de destrucción, de codicia, de violencia. Pidamosle a Dios que nos quite todo aquello que no viene de Dios y que no es voluntad de Dios, que nos repare, que nos restaure por dentro, que nos vuelva seres humanos llenos de Dios y de amor. Firme el propósito de recurrir al sacramento de la confesión, tan pronto sea posible. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia y darnos Tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oh Cristo, ten piedad. Oh Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, Tus siervos, gocemos siempre de salud, de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de Santa María Siempre Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concednos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. Después de comer, el árbol. Después de comer, Adán, el árbol. El Señor Dios le llamó y le dijo, ¿Dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿Quién te informó que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? Adán respondió, La mujer que me diste como compañera, me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Qué has hecho? La mujer respondió, La serpiente me cerujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho esto, maldita tú, serás entre todo el ganado y todas las piernas del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú hieras en el talón. Adán llamó a su mujer Eva, por ser madre de todos los vivientes. Palabra de Dios, Te alabamos Señor. Al salmo respondemos, ¿Qué preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios? ¿Qué preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios? Él la ha cimentado sobre el monte santo. El Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios? Seguirá de Sion, uno por uno todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. ¿Qué preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios? El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. ¿Qué preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios? Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofaz, y María la Magdalena. Al ver a su madre, junto a ella, el discípulo que tanto quería, dijo Jesús a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde entonces, el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús, que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una calla de hisopo. Se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Varias cosas, hermanos queridos. Recuerden, que los primeros cristianos, todos eran judíos. Todos tenían una mentalidad judía, y dentro del judaísmo, estaban encontrándose con Cristo. Incluso, cuando Jesucristo estaba vivo, en esta tierra trabajando, atravesando Galilea, caminando por Cafarnaúm, yendo en peregrinación a Jerusalén, predicando, anunciando, el pueblo que lo seguía, y que se fue abriendo a él, y los apóstoles, eran judíos. Dentro de esta mentalidad, por ejemplo, Juan mismo, Juan evangelista, escribe para los judíos. Precisamente por eso, los términos que va a utilizar, van a tener un gran porcentaje, de expresiones judías, fáciles de comprender. La rama, por ejemplo, con la cual, tomaron la esponja, la atravesaron, y le dieron a beber vinagre, es una rama de hisopo. ¿Por qué hisopo? Porque con ello, querían hacer una reminiscencia, del sacrificio, del antiguo Israel. Para los judíos, una de las catequesis, más fuertes que se hizo, es que, definitivamente, la muerte de Cristo, en cruz, por nosotros, y por nuestra salvación, había sido, la entrega completa, de aquel, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. También esa es una expresión, para que los judíos comprendieran. ¿Por qué? Porque en el antiguo Israel, desde la época, de la liberación, de los israelitas, en la esclavitud de Egipto, desde aquel entonces, hubo el sacrificio, de un Cordero, en la Pascua. Lo que ahora, se quiere insistir, es que Cristo, es el nuevo Cordero, que quita, el pecado del mundo. No solamente, que perdona el pecado, sino que, elimina, en nosotros, oigan esto, es muy importante, elimina el pecado, todos tenemos el pecado, como una torcedura, fundamental, una torcedura, que llevamos dentro, por culpa de qué, del egoísmo, que llevamos dentro. Todos somos, profundamente, egoístas, todos somos, buscadores, de intereses personales, todos somos, personas, que se están buscando, a sí mismo, antes que los demás. Estamos buscando, primeros puestos, estamos buscando, gloria, estamos buscando, ser aplaudidos, estamos buscando, reconocimiento, estamos buscando, bienes materiales, estamos buscándonos, a nosotros mismos, todo ese ejercicio, de narcisismo, de egocentrismo, de primero yo, segundo yo, tercero yo, todo ese pecado, se encierra, en una codicia, generalizada, que nos lleva a la violencia, que hace Cristo, resucitado, por eso es el cordero, que tiene el pecado del mundo, que hace él, él habita, resucitado, dentro de nosotros, y habitando, resucitado, dentro de nosotros, nos transforma, y nos transforma, en qué, en criaturas nuevas, donde ya no hay, búsqueda de intereses, donde ya no hay, egoísmos, donde ya no hay, odio, donde ya no hay, violencia, donde ya no buscamos, ser los primeros, donde no buscamos, nuestros intereses, personales, sino que buscamos, amar, hasta darlo todo, amar a Dios, sobre todas las cosas, amar a Jesucristo, y comenzar, a amar a nuestro prójimo, dando la vida, por nuestro prójimo, una persona salvada, es alguien que ha vivido, la, el proceso, del resucitado, dentro de sí, y este resucitado, lo ha transformado, en una persona preciosa, llena de Dios, llena de amor, llena de capacidad, de entrega, llena de, de limpieza interior, una persona, que ya no se busca, a sí misma, una persona, que ya no busca, retener y agarrar cosas, o personas, o a sí mismo, una persona, que no se encierra, en sí misma, sino una persona, que ama, que se entrega, que piensa en los demás, que ora por los demás, que se preocupa, por los demás, que los otros, hacen parte de su ser, que da la vida, que es capaz de, renunciar, hasta lo básico, hasta sus derechos, con tal de defender, los derechos del otro, alguien, que ha pasado, por la resurrección, alguien, que ha sentido, al resucitado dentro, se vuelve tan bueno, como era Jesús, con los mismos comportamientos, de Jesús, con el mismo amor de Jesús, oiganlo bien, como María, María era así, como su hijo, no ha habido, en la tierra, mujer más parecida, Jesús, que su propia mamá, todo el tiempo, fiel, el mejor, piropo, que le podemos, hacer, a la Virgen Santísima, el mejor cumplido, que le podemos hacer, a la Virgen Santísima, es, siempre, fuiste fiel, fiel, a la voluntad, de Dios, siempre, obediente, lo mejor, que podemos decir, de su papá, aquí en la tierra, de San José, siempre, fiel, hasta las últimas, consecuencias, fiel, lo dieron todo, amaron hasta el extremo, amaron a su muchacho, lo quisieron, pero no solo a él, hicieron, todo lo que Dios, les pedía, para que él, fuera el Rey, para que él, fuera el Mesías, para que ellos, abrieran su hogar, para recibir al Mesías, José, María y Jesús, son el ejemplo claro, de una persona salvada, transformada, y poderosamente salvadora, por eso María, es salvadora con José, porque son intercesores, y su intercesión, es poderosa, por obedientes, nosotros mismos, nos volvemos, en causa de salvación, por la humanidad, con una sola cosa, obediencia, fidelidad a Dios, hacer su voluntad, amar, dar la vida, por los demás, fue lo que hizo Jesús, este es mi mandamiento, aménselos unos a los otros, como yo los he amado, y su amor, llegó hasta la cruz, María hizo lo mismo, y hoy la presentan, dolorosa, de pie, junto a la cruz, entregando todo, hasta las entrañas, y el corazón, en ese hijo, que se entregaba, en ese cordero, que estaba transformando, seres humanos, por eso, él es el cordero, que quita el pecado del mundo, la rama de hisopo, que significa, era con lo que, asperjaban al pueblo, por eso, es importante aquí, resumir el término, de la rama de hisopo, era la aspersión del pueblo, es decir, con que él asperjaban, con sangre, del cordero, para que, para que el pueblo, fuera perdonado, de sus pecados, pero aquí, no solamente, somos perdonados, somos transformados, transformados, por ese cordero, este cordero, que ustedes reciben, acá, en la comunión espiritual, los está transformando, transformando, quitándole, los pecados, a ustedes, para que se vuelvan, personas extraordinariamente, hermosas, llenas de santidad, llenas de amor, como María, María se dejó transformar, se convirtió, en una mujer, extraordinaria, y salvadora, es decir, intercesora, que está intercediendo, por el mundo entero, y tú también, así que ánimo, tienes a un cordero, que lo estás comiendo, cada día, en este pan, y en este vino, en su cuerpo, y en su sangre, tienes el poder, del resucitado dentro, él no se te fue, siempre está contigo, y es capaz, 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 de transformarte, en una persona extraordinaria, ábrele el corazón, de una vez, renuncias al pecado, para poder vivir, en la libertad, de los hijos de Dios, si renuncio, renuncias a las seducciones, del mal, para que el pecado, no te, no te pervierta, si renuncio, renuncias a Satanás, padre y autor, del pecado, de la mentira, de la guerra, y del aborto, si renuncio, crees en Dios, padre todopoderoso, creador del cielo, y de la tierra, si creo, crees en Jesucristo, su único hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó, de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, padre todopoderoso, si creo, crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, si creo, digan conmigo, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo, Señor nuestro, Amén, que en este pan y en este vino, tú vas a entregarle tu vida, tú vas a decirle, me uno a ti, crucificado, resucitado, para también yo entregarlo todo, por mi familia, por mi país, hacer una ofrenda de mi amor, de mi trabajo diario, de mi cruz de cada día, me entrego totalmente a ti, Jesús. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vino, el agua, unida al vino, sea signo de nuestra participación, en la vida divina, de aquel que ha querido compartir, nuestra condición humana, bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación, acepta Señor, mi corazón contrito, mi espíritu humilde, que este sea hoy, nuestro sacrificio, agradable en tu presencia, oremos hermanos, labio en todo mi delito, limpia mi pecado, oremos hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre, todopoderoso, el Señor, reciba de tus manos, este sacrificio, para la alabanza, y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia, recibe Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con la ofrenda, de este sacrificio, para que por la intercesión, de Santa María, madre de tu hijo, no quede frustrado, ningún buen deseo, ni petición ninguna, sin respuesta, tuya, por Jesucristo, nuestro Señor, amén, el Señor, esté con ustedes, le mantemos el corazón, demos gracias, al Señor, nuestro Dios, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber, y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, y eterno, y glorificarme, como es debido, en esta celebración, de la Virgen María, ella, al aceptar tu palabra, con su corazón inmaculado, mereció, concebirla en su sero virginal, y dar a luz, a su propio creador, preparó el nacimiento, de la iglesia, ella, aceptando, junto a la cruz, el testamento, del amor divino, adoptó, como hijos, a todos los hombres, nacidos, de la vida sobrenatural, por la muerte, de Cristo, ella, unida a los apóstoles, en espera, del Espíritu Santo, prometido, asoció, su oración, rara de los discípulos, y se convirtió, en modelo, de la iglesia, orante, elevada, a la gloria, de los cielos, acompañó, a la iglesia, peregrina, con amor maternal, y con bondad, protege sus pasos, hacia la patria, del cielo, hasta que llegue, el día glorioso, del Señor, por eso, con todos los ángeles, y santos, te alabamos, cantando sin cesar, santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, santo, es el Señor, llenos, estar, el cielo, y la tierra, de tu gloria, Señor, osana, en el cielo, osana, bendito, el que viene, en nombre del Señor, osana, en el cielo, osana, santo, eres el verdadero, y en el diálogo, el Señor, va a transformar, en este instante, el pan, el vino, en su cuerpo, y en su sangre, por eso, te pedimos, que santifiques, estos dones, con la efusión, de tu espíritu, de manera, que se conviertan, para nosotros, en el cuerpo, y la sangre, de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado, a su pasión, voluntariamente, aceptado, o pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomado, y comido, todos de él, porque esto, es mi cuerpo, que será entregado, por vosotros, que será entregado, y lo dio a sus discípulos, 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 del mismo modo acabada la cena como el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en convivir hacia mí gracias y subiré a la montaña y volaré hacia el sol y buscaré a mi amado me fundiré en su corazón este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Lorenzo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad recuerda la iglesia que está siendo perseguida en tantos lugares del mundo Medio Oriente, Extremo Oriente, Nicaragua, África en nuestros propios países cuantas veces, cuantas personas olvidan la fe por toda la falta de unidad que tenemos por todas las críticas que a veces lanzamos unos contra otros que seamos una iglesia donde reine el amor y la paz porque haya reconciliación entre nosotros Señor desde el fondo del alma te pedimos por la salva del purgatorio nuestros hermanos difuntos los hermanos más necesitados de tu infinita misericordia los que más hemos olvidado tantas veces admítenos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros en este momento te pedimos por Federico te pedimos por María Bernal te pedimos por todas las personas enfermas que nos acompañan aquí por todas las familias que nos acompañan acá mira las necesidades de todos los que estamos reunidos orando unos por otros y ofreciendo esta Eucaristía unos por otros que pedimos por la conversión porque se acabe, se acabe la guerra se acabe el aborto estamos pidiendo que la humanidad entera que permita que el resucitado habita en sus corazones que abra puertas y se dejen transformar por el poder del resucitado en personas nuevas, santas llenas de Dios por dentro que transformen este mundo porque tienen a Dios en sus manos y en su corazón ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios San José, su castísimo esposo los apóstoles, Santa Teresa y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría porque este Dios bendito y santo lo tenemos dentro como Padre, como Jesucristo como Espíritu Santo transformándonos, haciéndonos criaturas nuevas digamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concedanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes hermanos dense fraternalmente un saludo de paz oren en este momento ofrezca esta oración unos por otros Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo que por voluntad del Padre cooperando en el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y no permitas que me aparte de ti cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está Cristo aquí está el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros que somos invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que tú entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna en este momento vas a decirle Jesucristo yo sé que estás dentro de mí resucitado y que eres capaz de transformarme eres capaz de quitarme las tendencias de egoísmo y de pecado que hay dentro de mí tú eres capaz de quitarme toda saturación de pecado y puedes llenarme con tu amor a tal punto que tu amor me transforme en una persona semejante a ti que actúe como tú, que ame como tú aquí estoy Señor aliméntame de ti y transformame quítame los pecados y haz de mí una criatura nueva hago el firme propósito de recurrir tan pronto sea posible al sacramento de la confesión quiero cambiar Jesús dile abro las puertas para que me transformes ahora vas a comulgar espiritualmente vas a decir Señor Jesucristo te amo sobre todas las cosas deseo vivamente recibirte dentro de mí pudiendo hacerlo ahora físicamente te ruego que vengas espiritualmente a mi corazón que tu cuerpo y tu sangre me llenen de vida eterna amén 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 Gracias. 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 Hermanos, comenzamos así este tiempo ordinario. No olviden, todos los que quieran conseguir rosarios, música, los discos de este servidor lo pueden hacer, lo pueden hacer por WhatsApp, signo de más 1-307-321-615, escapularios, allí los pueden conseguir, signo de más 5-7-313-427-4716, cuando compran estos objetos, nos están ayudando con el ministerio y les agradecemos infinitamente. Otra cosa, hay un curso de canto gregorial pensado para personas que quieran el mundo entero por internet, entrar en el universo, mucho más a un lado profundo, en el universo del canto gregoriano, así que todos están invitados, comuníquense con nosotros, el curso tiene un costo, será del 20 al 26 de julio, les estaré enviando toda la información por WhatsApp, todo esto lo recibirán, trato de eso, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios todo poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, por favor hermanos, glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz, que Dios los bendiga.